Suena todo chistoso Suena todo chistoso Vamos a subirlo, subirlo Ya ganas bien marica Para si suena todo bueno Si Lamenta E Y O Yo Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡La lista, loco! ¡La lista! ¡Sipiaki! ¡No vamos a improvisar! ¡Si pilla? ¡Vamos a darle lo que tengo que fijo! ... ... Está ahí todo mejor, te pisa a él. ¿Vale? Está ahí todo mejor, te pisa. ¿Vale? Está ahí todo mejor, te pisa. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! PodemEN L SO Forceder ¡Gracias! 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 Hacemos la de Kizara no hay... ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva! Menuda Maura Crédito Crédito ¿Cómo vayas? ¡Cescuadro! ¡No, pero vamos allá! ¿Ustedes saben adelantar? ¡No, güey! Bueno, porque estábamos hablando y ya estávamos en tiempo ... Ya hace tiempo y se está adelantando, no sé, ya todo raro. Másica, yo vivo con el tiempo, yo vivo soñando con el tiempo, ¡Si me iban a rotar lo llevo pegado! No, pero este marido se equivocó en una parte ... ¡Un segundo, güey! Pero el tiempo no me hagan una canción para después. Eso es muy gratuito, ya me hiciste el puto, pudo. ¡Vamos atrás, otra vez, otra vez! Bueno, si no, ¿tú eres gratuito? ¡No, no! A lo bien, no le sigas algo. No, entonces, si no quieres, ven. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, pues yo me la aceptan a la real. Yo no quiero improvisar, no improvisen, a más. Me mandamos ninguna de mis cúpas ¿Qué más canciones tenemos? ¿Qué pasa? Venga, no se manden los otros ¿Qué pasa? Tenemos Love Boss Tenemos Territory of Piscis No No Territory of Piscis, no ¿Qué es Lever? ¿Qué es Lever? ¿Qué es Lever? ¿Qué es Lever? Si yo soy así Los fósforos Los fósforos Cambia el repertorio ahí Vamos a hacer Lever el comienzo ¡Vamos Lever! ¡Vamos Lever! ¡Vamos Lever! ¿Qué tal?